Hola familia, a ver, vamos por partes. Todos alguna vez nos hemos preguntado, en verdad, nuestro estómago tarda años en digerir la goma de mascar. Y también, ¿qué es lo que realmente pasa cuando te tragas un chicle? Hoy en menos de 5 minutos, te tenemos la respuesta. La goma de mascar, comúnmente conocida como chicle, es una goma masticable con sabor en general dulce. Si bien la mayoría de las actuales gomas de mascar utilizan una base de plástico neutro. Sí, plástico. También conocido como el acetato de polivinilo. Hasta hace relativamente poco tiempo, se utilizaba sin embargo la savia de un árbol tropical, llamado el chiclero. Es por eso que a la goma de mascar también se le llama chicle. De niños y hasta de adultos, escuchamos muchas leyendas de las cosas que nos pasaban si nos tragábamos un chicle. Por eso nosotros decidimos investigar y compartir la verdad contigo. En primer lugar, debemos mencionar que el estómago del ser humano, entre más elaboradas sean las cosas que consume, le es más difícil digerirlas. Pero es mentira que la goma de mascar se queda en el estómago durante 7 años, ya que si esto fuera verdad, tendríamos varias gomas de mascar en el intestino, lo cual no sería nada bueno para la salud. También es mentira que si te tragas una goma de mascar, un árbol de goma de mascar crecerá dentro de ti, ya que nunca jamás crecerá un árbol de chicle, ni de frutos, ni de verduras en tu estómago. Aunque no lleguemos a tragar una gran cantidad de chicles y semillas, y es que al llegar al estómago, los jugos gástricos desintegran todo, y lo que no se desintegra, se desecha en las heces fecales. Aunque lo perturbador es que existen casos raros en que la goma de mascar se pueda acumular y se queda atascada en los intestinos, pero eso solo pasa en una persona de cada 10.000, y esto es porque su aparato digestivo no tiene buen funcionamiento. En resumen, la goma de mascar actual es de plástico, aunque antes era natural, y venía de la savia de un árbol llamado chiclero, por eso el nombre de chicle, y no es recomendable que te las trajes, pero si lo haces, no te preocupes, la sacarás en tus heces fecales. Bueno, solo tienes que tener cuidado si eres una de cada 10.000 personas, la cual no tiene un buen aparato digestivo. Si te gustó este video dale like, compártelo, y suscríbete a tu Cosmópolis. Es todo familia, ahora somos más listos, un gran saludo y bendiciones. Hola familia, dedicamos este video a Alexis Play F, JM, Joel Bast, el Pixel Man, Fuken McCormick, Coco and Queen, Natalia Paola, María Gamesa, Dark Krex LS, Xtreme Al Fox, Avila Avila, y en especial a Nacho. Gracias Nacho por ser la primera persona en comentar nuestro video anterior, muchísimas gracias. Ese video era 9 tecnologías que desaparecieron en 2016, pero bueno, muchísimas gracias familia, yo soy Macuantunio Cortés, esto es tu Cosmópolis, los quiero muchísimo, gracias por el apoyo también para Archivos Miedo, ya llegamos a medio millón de suscriptores, muchísimas gracias. Los quiero mucho, y en verdad vamos a echarle muchísimas ganas este año, les tenemos muchas sorpresas, regalos, y mucho amor. Mis criaturitas, ¿cómo dice? Mis ternuritas, Julia. No importa, pero yo los quiero mucho, familia, o cachorro, tira, el güero, a ver, ¿no? Los quiero mucho, familia. Bye.